En la convención de enero alguien escribió una frase Una jovencita y pues me impactó lo que escribió y dice Todos estos días de la convención he sentido mucha alegría Viendo la dimensión de la iglesia que hemos alcanzado Cuando tenía 13 años vine por primera vez a la iglesia Sin saber cuál sería mi futuro y Dios me enseñó a soñar A través de cada administración por un grupo de jóvenes Que vivían apasionados por Dios y nos transmitieron El deseo por levantar una generación de impacto en Bogotá Sin saber que los planes de Dios para ellos era Bogotá Como entrenamiento pero como herencia las naciones de la tierra Hoy bendigo la vida de hombres que permanecieron Cuando otros no lo hicieron Aún siguen dando el mejor ejemplo en el lugar que Dios les entregó Pastores Juan Carlos y Betty Rojas, Jorge y Patricia Casallas Fernando y Clara Ramos, Ricardo y Luisa Leiva, Daniel y Érica Berríos John y Ángela Espinosa, Douglas y Marcia Vergara, Saúl y Gloria Salamanca Muchas gracias ¿Por qué quise leerles esto? Porque pienso que lo que está ocurriendo en esta convención es algo poderoso A mí me impactaba cuando esta joven en la convención de enero escribía Me etiquetó y me llegaron estas palabras y llegaron a lo íntimo de mi corazón Pero no por los posiblemente halagos que se encuentren en esas pocas letras Sino en la responsabilidad que implica el estar en un lugar donde Dios hace que otras personas Coloquen sus ojos para guiarse y para el futuro que Dios tiene para ellos Así es de que yo creo que esta generación Dios la está colocando en un nivel y en una posición Donde muchos están colocando sus ojos sobre ustedes Y dice en estas breves palabras que ya llegó cuando tenía 13 años Hoy en día es casada, muy bendecida, con un gran nombre de Dios Ayer me encontré con ella y entendía que tenía que compartirles estas palabras Por favor cierre sus ojos, vamos a iniciar este tiempo Padre te damos muchas gracias en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de compartir Gracias por el privilegio Señor que tú nos das de estar en este lugar Y que todos juntos reunidos podamos recibir la dirección tuya La palabra tuya para nuestras vidas en el nombre de Jesús Gracias Señor, amén y amén Voy a invitarle por favor que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 3 Libro de Apocalipsis capítulo 3 Y vamos a estar leyendo el versículo 1 El versículo 1 en adelante El tema que quiero compartir con ustedes en esta tarde se llama Vuelve a vivir ¿Cómo se llama el tema? Vuelve a vivir Apocalipsis capítulo 3 versículo 1 dice Escribe al ángel de la iglesia en Sardis El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas diciendo esto Yo conozco tus obras Que tienes nombre de que vives y estás muerto Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios Acuérdate pues de lo que has recibido y oído Y guárdalo y arrepiéntete Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas El que venciere será vestido de vestiduras blancas Y no borraré su nombre del libro de la vida Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Creo que cuando nosotros hablamos de una palabra en Apocalipsis Es una palabra que realmente debe confrontar nuestra vida Debe llevarnos a nosotros a experimentar un cambio Pero sobre todo tiene que llevarnos en un despertar Hay algo que está ocurriendo, hay algo que puede ocurrir En muchas oportunidades Dios habla No porque hayamos pasado por eso Hay oportunidades donde Dios habla porque quiere que tú no pases por eso Porque quiere que tú no vivas esas circunstancias Me impacta porque habla de la iglesia de Sardis El libro de Apocalipsis da una palabra a cada iglesia De acuerdo a lo que cada iglesia estaba viviendo en ese momento La iglesia de Sardis tiene varias particularidades Esta iglesia de Sardis era una ciudad muy poderosa Rodeada de grandes montes que hacían casi impenetrable la ciudad Pero era impactante que Sardis se consideraba muy segura Se consideraba muy protegida, muy vigilada Pero ocurrió algo Dicen que Sardis solamente tenía una entrada Era una puerta Y esa puerta fue descuidada por aquellas personas Que fueron puestos a cuidar toda la ciudad En algún momento ellos se durmieron Y su enemigo sin tener que pelear contra nadie Su enemigo pudo entrar y tomar la ciudad Vencer la ciudad y tomar toda la ciudad para ellos ¿Por qué le comparto esto? Porque hay áreas de nuestra vida Que aparentemente son cosas pequeñas Son puertas pequeñas Pero si en esas puertas usted está dormido Si en esas puertas usted no está vigilante Tenga la plena seguridad que el enemigo Su propósito es entrar y tomar y destruir su vida Por eso nada se puede descuidar Sardis era conocida porque Idolatraban o adoraban a la diosa de la inmoralidad Llamada Sibeles En Sardis eran muy dados a permitir cosas inmorales en su vida En Sardis eran muy dados a aceptar cosas Pero a tener una doble vida A aparentar que todo estaba bien A hacer cosas que las demás personas no las notaban Y creo que es una enseñanza muy poderosa para nosotros Porque hay momentos en los que nuestra vida no está bien Pero aparentemente todo está bien Nadie nota que haya algo fuera de orden En nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros sentimientos Entonces eso nos da la capacidad de poder manejar las situaciones Sabiendo que hay cosas en nuestro interior que están mal Pero como aparentemente podemos disimular Entonces aprendemos a manejar todas las cosas En Sardis sucedió algo y es Que se dice que los enemigos de Sardis En una oportunidad espiaron Espiaron a un soldado que había perdido su casco Entonces los enemigos siguieron a este hombre Que había, no tenía el casco Entonces se impactaron Era que lo veían aparecer y desaparecer Y esto significaba que dentro de la montaña Que parecía maciza Había grandes grietas Y así los enemigos utilizaron esas grietas Para poder sorprender a la ciudad Cuando habla de casco Habla de nuestra mente Habla de nuestro entendimiento Proverbio 7 habla que El joven o el hombre Habla específicamente del joven Dice, describe como el joven Falto de entendimiento Aquel que va por la calle Y se deja cambiar el rumbo Y empieza a ir rumbo Tras la mujer incorrecta Entonces hay dos cosas en Sardis Una, la inmoralidad Y la otra Que su entendimiento Está entenebrecido Por eso dice que ellos El soldado por el cual Pudieron entrar a la ciudad Y vencerla Fue porque este hombre Había perdido su casco Perder el casco Representa que nuestra mente Y nuestro entendimiento Está en manos del enemigo En dos, solamente en dos oportunidades Fue vencida Sardis Y las veces que fue vencida Nunca tuvieron que pelear Sino que Sardis se descuidó No fue una batalla No fue una pelea No fue que rindieron a su enemigo No fue que dieron su vida O con sangre No, no pelearon Fueron vencidos Porque ellos Descuidaron su vida Fueron vencidos Porque ellos dejaron de cuidar Aquellas cosas Que nunca debieron haber dejado Expuestas Para que su enemigo las tomara Entonces empieza la palabra Diciendo Yo conozco tus obras El versículo uno dice Algo muy impactante Dice Escribe al ángel de la iglesia En Sardis El que tiene los siete espíritus De Dios Y las siete estrellas Dice esto Cada palabra que está en la Biblia Tiene un significado especial Cuando habla de los siete espíritus De Dios Y las siete estrellas En el mismo apocalipsis Se enseña que esos siete espíritus Son los siete ojos de Dios Cuando habla de los siete ojos de Dios Significa usted bien sabe El número siete Significa plenitud Y esto significa Que cuando habla de los siete ojos Dice la plenitud De que Dios puede ver Cada cosa de nuestro corazón Quiere o enseña Que no hay nada Que esté oculto A los ojos de Dios Por eso Empieza la palabra Amén Amén Denle un aplauso al Señor Ahora Después de que En la palabra dice Como que Quiero que entiendas Tu vida está siendo Vigilada por Dios No hay nada Que tú puedas esconder No hay nada oculto Que tú tengas Sabe que a veces El enemigo Quiere engañarnos A nosotros Haciéndonos creer Que aún podemos Tener cosas ocultas Secretas Y que podemos Seguir teniendo Un buen trato Con los demás Nos pueden seguir Delegando cosas Dios nos puede Seguir utilizando Vemos el respaldo De Dios En nuestra vida Entonces como que Eso nos muestra Algo contrario A lo que nosotros Creíamos Que podía suceder Cuando alguien Permite algo Incorrecto En su vida Está como Tanteando Que pasa Si ve que No pasa nada Y en muchas Oportunidades Es el engaño Que el enemigo Utiliza Y es Dios te sigue Usando Te siguen Delegando Cosas Se siguen Abriendo Puertas Hay bendiciones En tu vida Entonces Como que tú Crees Todo está bien Y yo pude Engañar a todo el mundo La palabra Inicia Diciendo Yo conozco Tus obras Que tienes Nombre De que vives Y estás Muerto Es una Es un texto Que realmente Muestra El corazón De los que Estaban En Sardis Tienes Nombre De que vives Pero tú Estás Muerto Yo aprendí Algo Y era Dios No puede Ser burlado Jamás Puede ser Burlado Dios Hay momentos En los que Dios permite Que tú puedas Tener ciertas Cosas Y que esas Cosas Sean Ocultas Para tus Líderes Y que esas Cosas Sean Ocultas Para tus Padres Y que esas Cosas Sean Ocultas Para tus Pastores Pero llega Un momento En el que Dios Ya se Astía De ver Como la Persona Voluntariamente Sigue Permitiendo Estas Cosas Entonces Dios Tiene que Hablar Y habla De esta Manera Tienes Nombre De que Vives Pero Estás Muerto Quise Que hoy Pudiéramos Tener Con Nosotros Estas Tres Sandías Y quiero Mostrarle Como Cuando hay Una vida De Apariencias Todo Parece Bien No hay Nada Que Ocultar Creo Que No hay No hay Una Diferencia De esta Sandía De esta Otra Y de Esta Posiblemente Todos podemos Decir Todo está Bien En esas Sandías Pero cuando Nosotros Miramos Lo que hay Dentro De esas Sandías Podemos Saber Que está Pasando Con Esas Personas Por favor Ore Para que La Sandía Se Parta Por Favor Ore Un Poco Más Fuerte Por Favor Ore Todo Está Aparentemente Bien Pero Cuando Abrimos La Sandía Usted Encuentra Algo Y La Sandía Parecía La Mejor De Todas La Sandía Parecía Que Era La Sandía Correcta La Sandía Perfecta La Sandía De la Cual Nosotros Podríamos Haber Dicho Que Bueno O Que Excelente Es Ese Líder Es Una Buena Persona O Él Es Una Buena Persona Ella Es Una Buena Persona Se Lleva Bien Con Todo El Mundo Pero Dentro Hay Cosas Que Nadie Las Ve Pero Como Dice Esta Palabra El Espíritu De Dios El Que Tiene Los Siete Espíritus De Dios Los Siete Ojos De Dios Lo Que Ve Lo Que Nadie Más Puede Ver El Si Lo Puede Ver Y Él Es El Que Creen Estar Bien Sabe Que Una De Las Cosas Y En Los Errores Que Nosotros Podemos Caer Es Creer Que Estamos Bien Todo Lo Que El Pastor Castellano Nos Ha Comentado De Lo Que Fue En Alguna Oportunidad La Red De Jóvenes Y Que Hizo Cosas Muy Buenas Pero Habían Cosas Que Estaban Por Dentro Y Así Ha Venido Sucediendo Aún En Nuestra Reunión De Las Tres De La Tarde Con Mi Esposa Y Creímos Una Invitamos Al Pastor Pastor Por Favor Vaya A La Reunión El Pastor Vino Predicó De Una Palabra Terminó Y Nosotros Dijimos Impactamos Al Pastor Pero Luego El Pastor Allí En La Parte De Atrás Dice La Verdad Yo Siento Que Esta Gente Es Como Si Fuera De Otra Iglesia Siento Como Que Estas Personas Están Desconectadas De Todo Y Yo Decía Pero Todo Lo Que Hemos Hecho Pero Nos Hemos Esforzado Con Esto Moviendo Aquello Ganando Moviendo Y Ahora El Pastor Nos Dice Esto Porque Él Podía Ver Cosas Que Nosotros No Veíamos Eso Nos Tuvo Que Llevar A Un Tiempo De Ayuno Nos Tiempo Que Nos Tuvo Que Llevar A Un Tiempo Pastor Porque Él Viajaba Ese Día Le Escribí Un Correo Pastor Por Favor Perdónenos Perdónenos Por habernos Desconectado Perdónenos Por haber Permitido Lo Incorrecto Porque A veces Nosotros Nos Dejamos Guiar Por Lo Que Nuestros Ojos Físicos Pueden Ver Pero Cuando Yo veo Hay Cosas Adentro Que No Están Bien Por Eso La Biblia Enseña El Que Crea Estar Firme Mire Que No Caiga Hay Cosas En Las Cuales Tú Has Descuidado De Tu Vida Y Posiblemente No Has Fallado O No Has Caído Pero Si Están Descuidadas Ten La Plena Seguridad Que Así Como Sardis Los De Sardis No Pelearon Pero Fueron Vencidos Vencidos Porque Durmieron Vencidos Porque Se Reposaron Vencidos Porque Dejaron De Cuidar Lo Que Les Dijeron Que Nunca Deberían Dejar De Cuidar La Segunda Sandía Se La Abro O No Claro Dice Segunda De Corintios Capítulo 11 Versículo 3 Mire Lo Que Dice Esta Palabra Me Impacta Dice Pero Temo Que Así Como La Serpiente Engañó Con Su Astucia A Eva También Vosotros Ois Dejéis Engañar Y Que Vuestros Pensamientos Se Aparten De La Devoción Pura Y Sincera A Cristo Esta Es Otra Versión Pero La Versión Normal Dice Pero Temo Que Como La Serpiente Con Su Astucia Engañó A Eva Vuestros Sentidos Sean De Alguna Manera Extraviados De La Sincera Fidelidad A Cristo Habla De Los Sentidos En La Primera Sandía Vimos Como Había Algo Que Era Interno Algo Que Estaba Que Afectaba Y Que En Realidad Estaba Dañándose Por Dentro Y Muchas Personas Utilizan La Iglesia Como Una Nevera ¿Cómo Es la Nevera? La Nevera Es Como Cuando La Fruta Se Está Descomponiendo Por Dentro Pero Si usted Quiere Alargar La Duración De La Fruta La Mete A La Nevera Pero Eso No Quita Lo Que Ya Está Descompuesto Dentro De La Fruta La Nevera Hace Que Se Demore Un Poco Más La Nevera Hace Que Resista Que Aguante Pero No Soluciona Muchas Personas Muchos Jóvenes Asisten A La Iglesia Cuando Ven Que Su Vida Está Mal Están En Problemas Sentimentales Están En Problemas En Sus Emociones Entonces Ahí Buscan Yo Necesito Ayuda Yo Voy A La Iglesia Amén Entonces Dice Yo Necesito Ayuda No Es que Yo Estoy Diciendo Yo Necesito Ayuda Entonces Dice Yo Necesito Ayuda Voy A La Iglesia Entonces Ahí Se Encuentra Uno Con Personas Que Vuelven Después De Que Con La Persona Que Se Fueron Las Dejó O Quedaron Embarazadas O Que Cuando Quedó Embarazada El Hombre La Dejó Entonces Vuelven Pero El Proceso De Lo Malo Sigue Adentro Y Si Eso No Se Soluciona La Iglesia No Se Puede Convertir En La Nevera Para Usted Porque Hay Algo Que Sacar De Adentro Hay Algo Que Está Mal Adentro Aunque Usted Quiera Seguir Mostrando Que Está Bien Por Fuera Porque Está En La Iglesia O Porque Está En Una Célula O Porque Está En un Ministerio Por favor Oren Nuevamente Esta Dice Esa Palabra Ok Denle un Aplauso Al Señor Pero Esta Sandía Me impacta Porque Porque Dice Esa Palabra De Corintios Dice No Seáis Engañados Como La Serpiente Engañó A Eva No se Dejen Engañar Es lo que Habla El apóstol Pablo Y él Dice No se Engañen Mostrando Algo Pero ustedes No tienen Nada Por Por Dentro No Hay No hay Algo Fuerte En Sus Vidas No Hay Una Algo Espiritual Que Haga Que Ustedes Puedan Vencer Al Enemigo Porque Los De Sardis No Peleaban Porque Ellos No se Habían Entrenado Para Pelear Ellos Entrenaron Para Muchas Otras Cosas Pero Nunca Estuvieron Dispuestos A Pelear A Enfrentarse Por Eso Aparentemente Parecían Fuertes Pero Cuando Su Enemigo Descubrió Lo Fácil Que Era Entrar A Esta Ciudad Continuamente El Enemigo Entraba Y Les Saqueaba Todo Lo Que Había En Sardis Solo Voy En El Primer Versículo La Siguiente Convención Vamos A Hablar Lo Demás Amén Pero Mire Lo Que Dice Porque Aquí Enseña La Palabra Cuando Alguien Se Está Agonizando Dice Creo Que Tienes Nombre De Que Estás Vivo Pero En Realidad Estás Muerto Yo Creo Que Aquí Hay Jóvenes Jóvenes Que No Lo Hacen Mal Pero Tienen Una Vida De Apariencia Aparientan Una Apariencia Que Todo Está Bien Pero Las Luchas Más Fuertes Las Viven Ellos En Sus Pensamientos En En Área Moral En Sus Emociones Y Todo Va Por Dentro Todo Va Por Dentro Entonces La Gente Piensa Que Es Que Yo soy Hijo De Pastor Si Tú Eres Hijo De Pastor Yo Creo Que Tienes Que Cuidarte Aún Más Que Si No Lo Fueras Pero Es Que Dios Me Respalda Nunca Veas El Respaldo De Dios En Tu Vida Como Un Sinónimo De Que Tú Estás Bien Nunca Veas El Respaldo De Dios En Tu Vida Como Un Sinónimo De Que Tú Estás Bien La mayoría De Veces Sin Decirlo Creo Que Todas Dios Nos Respalda No Por Nosotros Sino Por Amor A La Gente A La Que Nos Estamos Predicando Amén Nunca Pienses Que Tener Éxito Ministerial Es Porque Tú Lo Has Logrado Tus Esfuerzos Te Han Llevado Tu Trabajo Te Ha Logrado Llevar A Ese Nivel El Mismo Señor Le Dice Yo Conozco Tus Obras Sé Quién Eres Conozco Lo Que Has Hecho Como Diciendo No Te Jactes De Lo Que Tú Has Hecho Hasta Este Momento Pero Mire Lo Que Dice El Versículo 2 Y Es Cuando Alguien Está Agonizando Versículo 2 Entonces Le Habla Y Le Dice Sé Vigilante Y Afirma Las Otras Cosas Que Están Para Morir Porque No He Hallado Tus Obras Perfectas Delante De Dios Que Le Dice El Señor Lo Primero Que Dios Le Habla Sé Vigilante Lo Primero Que El Señor Le Dice A La Iglesia A La Gente De Sardis Tienen Que Aprender A Vigilar Tienen Que Aprender A Vigilar Pero Para Vigilar Usted Tiene Que Tener Todos Sus Sentidos Puestos En Que Nada Ocurra En Su Vida Cuando Habla De Ser Vigilante Es Tener Un Especial Cuidado En Proteger Aquellas Cosas Que En Nuestro Interior Nos Afirman Pero Corren Riesgo Cosas Que Aparentemente Nos Hacen Fuertes Pero Tienen Un Riesgo En Nuestra Vida Creo Que En Todas Las Charlas He Escuchado Sobre Los Sentimientos Creo Que En Todas Las Charlas He Escuchado Sobre Una Vida De Santidad Sobre Guardar Nuestra Vida Esta Palabra Dice Sé Vigilante Tienes Que Cuidar Aquellas Cosas Que Están En Tu Vida Porque Porque La Biblia Dice Porque Lo que Contamina Al Joven No Es Lo que Entra Escuchen No Es Lo que Entra Sabe Que A veces Nosotros Como Padres Estamos Detrás De Nuestros Hijos Cuidado En El Colegio Que No Escuche Aléjese De Esas Malas Amistades Apártese De Esto Pero La Biblia Enseña Algo Y Dice No Es Lo Que Entra Al Hombre Lo Que Lo Daña Es Lo Que Sale De El Porque Dentro De Su Corazón Es Que Está Lo Incorrecto Hay Personas Que Han Sido Levantadas En Una Iglesia Que Solamente Han Escuchado Palabra De Dios Y Su Vida Y Su Testimonio Muestran Algo Totalmente Contradictorio A Lo Que Se Les Ha Enseñado Durante Toda La Vida No Es No Es Lo Que Viene Lo Que Entra Es Lo Que Sale Del Corazón Por Eso Él Habla Y Dice Se Vigilante Cuida Cuida Tu Corazón Cuida Tus Actitudes Cuídate Se Vigilante Y Luego Dice Afirma Las Otras Cosas Que Están Por Morir Quiere Decir Que Hay Cosas Que Todavía Se Pueden Recuperar Hay Cosas Que Tú Has Perdido Que Eran Muy Buenas Y Que Para Volver A Levantarlas Tu Pasión Por Dios Cuando Yo Les Leía Este Correo Que Me Enviaron Y Decía Llegué Cuando Tenía Trece Años Vi Unos Jóvenes Apasionados Por Dios Y Me Motive Esos Jóvenes Apasionados Por Dios Tienen Que Ser Ustedes Ahora Y Por Eso Ustedes Tienen Que Volver Dice Afirma Aquellas Cosas Que Están Por Morir Si Había Algo En Los Jóvenes Que Se Estaba Muriendo Que Estaba Menguando Toca Hacerlo Vivir Nuevamente Si La Santidad Era Algo Que No Era Parte De Nuestra Vida Teníamos Que Entender Algo Y Era Que No Lo Podíamos Permitir Si La Santidad Era Un Lenguaje Que No Queríamos Aceptar Tenemos Que Tomarlo Ahora Porque No Hay Otra Manera En Que Seamos Como Dijo El Pastor Cien Mil Jóvenes Si No Hay Una Base Y Esa Base Este Firme Por Eso Dice Y Lo Único Que Trae Esa Firmeza Es La Santidad En Nuestra Vida No Hay Nada Que Pueda Hacer Firme Un Ministerio No Hay Nada Que Pueda Dar Un Futuro A Un Ministerio Si No Es Un Corazón Santo Y Rendido A Los Morir Vuelve A Apasionarte Por Dios Vuelve A Cantar Cuando Yo Llegué Al Señor La Primer Vez A La Iglesia Estaban Reunidos Aquí En El Templo De La 31 Era Más Pequeño Yo Había Ido A Una Iglesia Cuando Tenía Ocho Años Y En Esa Iglesia Cuando Yo Tenía Ocho Años Yo Fui Y Solamente Veía Viejitas Y Niños Y Estuve Cuando Tenía Dieciocho Años Vine Entré Y Vi Los Jóvenes En El Piso Llorando V Los Jóvenes Cantando V Los Jóvenes Predicando En Las Calles Cuando Llovía Yo Dije Yo Quiero Ser Como Ellos Yo Quiero Tener Lo Que Ellos Tienen Yo Quiero Vivir Como Ellos Viven Porque Había Alguien Al Cual Yo Podía Seguir Yo Podía Imitar Por Eso Esta Palabra Dice Afirma Las Cosas Que Están Por Morir Porque No He Hallado Perfectas Tus Obras Cómo Volver A Vivir Versículo 3 Cómo Volver A Vivir Dice Acuérdate Pues De Lo Que Has Recibido Y Oído Y Guárdalo Y Arrepiéntete Pues Si No Velas Vendré Sobre Ti Como Ladrón Y No Sabrás A Qué Hora Vendré Sobre Ti Mire Qué Impactante Esta Palabra Dice Acuérdate Cómo Vamos A Volver Nuevamente A Levantar Algo Que Trascienda Algo Que No Sea Una Generación Y Se Acabó La Generación Y Se Acabó Ese Avivamiento No Es Una Generación Que Debe Perdurar Para Siempre Y Esta Palabra Nos Dice Cómo Vamos A Hacer Para Que Esa Generación Perdure Lo Primero Dice Acuérdate Pues De Lo Que Has Recibido Y Oído Acuérdate Esto Dice Ten Presente La Palabra De Dios Ten Presente Cada Enseñanza Que Se Te Ha Dado No Puede Convertirse Una Convención Como En Algo En Que Salgas Motivado Y Ya No Dice Ten Presente Cada Palabra Que Recibiste Ten Presente Cada Oración Ten Presente Cada Administración Tenla Presente Por eso Dice Acuérdate Pues De Lo Que Has Recibido Lo Que Has Recibido En Esta Convención Tiene Que Perdurar Para Siempre En Tu Vida No Puede Ser Algo De Un Fin De Semana Tiene Que Ser Algo Que Repercuta De Aquí En Adelante Y Que Haga Que Eso Repercuta También En Otras Personas Y Luego Dice Acuérdate De Lo Que Has Recibido Y Oído Escuche Esto De Oído Cuando Se Refiere A Lo Oído Se Refiere Algo Que Proverbios Dice La Sabiduría Anda Por Las Calles Siempre Dije Que Querrá Decir La Palabra Con La Sabiduría Anda Por Las Calles Entonces Aprendí Que Cuando Dice La Sabiduría Anda Por Las Calles Dios Estaba Diciendo Tienes Que Aprender De Los Errores De Otras Personas Tú No Si Alguien Ha Caído O Ha Fallado Yo Lo He Permitido Para Que Tú No Caigas Para Que Tu Vida Sea Guardada Entonces Dice Acuérdate De Lo Que Has Oído De Lo Que Ha Recibido Cada Enseñanza Cada Consejo Cada Palabra Cada Exhortación Cada Motivación Pero Acuérdate De Lo Acuérdate De Lo Que Has Que Cosa Recibido Lo Segundo Acuérdate De Lo Que Has Oído Y Lo Tercero Dice Y Guárdalo Guárdalo Significa Obedécelo No Cuestiones No Mires Obedece Si En Tus Sentimientos Te Hay Que Parar Tienes Que Parar Guárdalo Porque Tú Tienes Que Entender Que Detrás Tuyo Hay Miles Y Miles Y Miles Que Están Mirando Lo Que Tú Vas A Hacer Por Eso Dice Guárdalo Pero Lo Tercero Dice Que Cosa Arrepiéntete Arrepiéntete Por Haber Descuidado Arrepiéntete Por Haber Por No Haber Oído Arrepiéntete Por No Haber Guardado Arrepiéntete La Clave Vivir En Arrepentimiento La Clave Vivir En Arrepentimiento Si Me Ayuda El Señor Del Piano Pero Que Dice La Palabra Escuche Algo Protege Lo Que Está En Riesgo De Ser Robado Que Está En Riesgo De Ser Robado En Tu Vida Las Dos Cosas Que Posiblemente Tú Escuchaste Al Comienzo De Lo Que Estaba Ocurriendo En Sardis Su Moral Porque Adoraban A Lo Inmoral Pero Su Entendimiento Su Mente Estaba Entregada Al Mal Entonces Dice Arrepiéntete Examíname Corazón Y muéstrame Si hay Camino De Perversidad El Peor Error Creer Que Estás Bien Es 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 El Engaño Más Poderoso Que El Enemigo Puede Colocar En Nuestras Vidas Pastor Entonces Siempre Tengo Que Sentirme Mal No Pero Siempre Tiene Que Tener Una Vida De Arrepentimiento Continua Eso Es Diferente Siéntase Bien Mientras Usted Este Arrepentido Si Está Arrepentido Siéntase Bien Pero Si No Está Arrepentido Necesita Sentirse Mal Necesita Entender Que Hay Algo Que Tiene Que Cambiar Entonces Dice Pues Si No Velas Vendré Sobre Ti Como Ladrón Y No Sabrás A qué Hora Vendré Sobre Ti Pero Algo Impactante Mire Lo Que Enseña Esta Palabra Versículo Cuatro Y Voy Terminando Dice Versículo Cuatro Pero Tienes Unas Pocas Personas En Sardis Que No Han Manchado Sus Vestiduras Y Indignas Escuche Esta Palabra Usted Dice Ya se Va a Acabar El Tiempo Y Que Hacemos Con La Otra Sandía Escuche Dice La Palabra Pero Tengo Que Hay Qué Cosa Qué Cosa Por Favor Ore Dice La Palabra Tengo Que Hay Unas Pocas Personas En Sardis Que No Han Manchado Sus Vestiduras Dice La Palabra Hay Hay Unos Pocos Que No Han Guardado Que Han Guardado Su Vida Que Han Guardado Su Corazón Y Que Dice El Señor No Importa Lo Que Tú Hayas Vivido Hasta El Día De Hoy Escucha Esto Posiblemente Muchos De Ustedes Dijeron Estoy Muerto No Hay Nada Que Hacer Pero Hoy El Señor Quiere Decirte Que si Esta Palabra Fue Escrita Para Sardis Aunque Fueron Derrotados Dos Veces En Su Vida Porque No Pelearon Es 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 Tienes Tienes Unas Pocas Personas Que No Han Manchado Sus Vestiduras Yo Puedo Aprender Algo A Través De Esta Palabra Es Que Si Unos Pocos No Se Mancharon Si Unos Pocos No Se Contaminaron Significa Que Si Se Puede Vivir En Santidad Significa Que Si Se Puede Hacer La Obra De Dios Viviendo Correctamente Significa Que Hay Victoria Cuando Tú Decides Consagrar Tu Vida Para El Señor Significa Que Aunque Haya Unas Pocas Personas Usted Tiene Que Estar Dentro De Esas Pocas Significa Que Su Determinación Es Yo Tengo Que Ser Parte De Esos Que Nunca Más Mancharon Sus Vestiduras Viniste A Esta Convención Y Posiblemente Estabas Como La Primer Sandía Y Tú Decías Me Siento Mal Estoy Tenaz Necesito Estoy En La Mala Necesito Algo En Esta Convención O De Pronto Estabas Como La Segunda Una Apariencia Por Dentro Todo Está Por Fuera Todo Está Bien Pero El Señor Te Dice Yo Tengo Unos Pocos Es Como Si Dios Te Dijera Tengo Unos Pocos Cupos Todavía Los Tengo Quienes Quieren Esos Cupos Quienes Desean Esos Cupos Para Que Sus Vidas Y Sus Vestiduras No Se Manchen Entonces Dice La Palabra El Que Venciere Versículo 5 Será Vestido De Vestiduras Blancas Y No Borraré Su Nombre Del Libro De La Vida Y Confesaré Su Nombre Delante De Mi Padre Y Delante De Sus Ángeles Esta Generación Tiene Que Ser La Generación Que Vence Que Pelea Que Se Guarda Que Es Vigilante Que Se Cuida Que No Se Duerme Y Por Eso Esa Palabra Dice El Que Venciere Será Vestido De Vestiduras Blancas Y No Borraré Su Nombre Del Libro De La Vida Que Está En Juego En Nuestra Vida Escuche Que Está En Juego En Juego No Están Las Multitudes En Juego No Está Ganar O No Ganar Predicar O No Predicar En Juego Está Nuestra Salvación Dice Entonces Cuídense Por favor Para que Sus nombres No sean Borrados Del Libro En Éxodo Encontré Una Palabra Se La Leo Rápido Dice Entonces Volvió Moisés A Jehová Y dijo Te Ruego Pues Este Pueblo Ha Cometido Un Gran Pecado Porque Hicieron Dioses De Oro Que Perdones Ahora Su Pecado Y Si No Ráeme Ahora De Tu Libro Que Has Escrito Y Al que Pecare Contra Mí A Este Raeré De Mi Libro Me Impactó Esa Palabra Creo Que Es Para Nosotros Esta Palabra No Es Para Usted Uy Pastor No Esta Palabra Es Para Todos Nosotros Lo Único Que Yo Quiero Pedirle Es Unámonos Guardémonos Arrepintámonos No Tengamos En Poco La Palabra Que Hemos Recibido La Enseñanza Que Nos Ha Dado Lo Que Hemos Aprendido En Las Calles Lo Que Dios Nos Ha Enseñado A Través De Otras Personas Que Posiblemente Hoy No Están Con Nosotros Pero Que Dios Lo Ha Permitido No Porque Nosotros Seamos Mejores Que Ellos No Sino Que Dios Tuvo Misericordia De Nosotros Y Ellos De Pronto No Están Pero Dios Nos Ha Dado La Oportunidad De Estar Ahora No Sé Cómo Viniste No Sé Si Viniste En Las Últimas De Las Últimas Pero Ten La Plena Seguridad Que Si Dios Te Trajo Es Para Decirte Yo Tengo Unas Vestiduras Nuevas Para Ti En El Nombre De Jesús De Nazaret Padre Hoy Te Damos Gracias En Esta Hora Por Favor Colóquese De Pie Por Un Momento Padre Hoy Te Damos Gracias En El Nombre De Jesús Hoy Rendimos Nuestra Vida Por Completo A Ti Señor De La Gloria Hoy Te Pedimos En Esta Hora Por Favor Levante Sus Brazos Por Favor Levante Su Voz Entienda Lo Que Enseña La Palabra No Fue Para Sardis Es Para Ti Es Para Mí Esa Palabra Que Nos Dice Yo Creo Algo Y Aunque Todo El Mundo Te Ve Bien He Visto Algo Que Hay Que Cambiar En Tu Vida Hoy Humilla Tu Vida Humilla Tu Corazón Humilla Todo Tu Ser Y Reconoce Que Hay Algo Que Debe Ser Cambiado En Tu Vida Levanta Tu Voz Levanta Tu Voz En Esta Tarde Y Dile Señor Hay Algo Que Debes Cambiar En Mí No Estoy Cansado De Seguir Viviendo Una Apariencia Estoy Cansado De Seguir Mostrando Algo Que No Soy Por Eso Quiero Por Eso Quiero Rendir Mi Vida Hoy Por Completo A Ti Señor Ahora Te Necesito Padre No Quiero Que Mi Nombre Sea Borrado No Quiero Que Mi Nombre Sea Quitado De Aquellos Que Tú Usaste Para Cambiar Esta Generación Quiero Que Mi Nombre Permanezca En Ese Libro De La Vida Pero También En El Libro De Aquellos Que Cambiaron La Historia De Aquellos Señor Que Vencieron De Aquellos Que Pelearon Pero Vencieron Entregaron Su Vida Y Fueron Testimonios Para Otros Levante Sus Manos Por Favor Adore Al Espíritu De Dios En Esta Tarde Señor Aquí Estamos Señor Queremos Trascender Queremos Vivir Queremos Que Nuestro Nombre Permanezca Escrito Señor Como Aquellos Que Fueron Fieles Como Aquellos Que Creyeron Como Aquellos Que Perseveraron Como Aquellos Que Lucharon Como Aquellos Que Guardaron Sus Vestidos Que Aunque Se Habían Contaminado Y Habían Fallado Tú Les Diste Una Oportunidad Como Me La Estás Dando A Mí Ahora Señor Levante Sus Manos Adore Al Espíritu De Dios Oh Señor Está Quitando La Culpa Está Trayendo Algo Nuevo Sobre Tu Vida Tú Que Pensabas Que No Podías Que No Eras Hoy El Señor Está Quitando Toda Marca Que El Enemigo Había Colocado En Tu Sexualidad En Tus Emociones Y Todo Lo Que Impedía Que Tuvieras Un Nuevo Vestido Hoy Es Quitado En El Nombre De Jesús Y Yo Declaro Señor Tu Palabra Que Hemos Sido Redimidos Del Poder Del Enemigo Declárelo Hoy Diga Yo He Sido Redimido Del Poder Del Enemigo Yo Declaro En Esta Hora Todos Mis Son Perdonados Yo Declaro Que Ando En La Luz De La Palabra Y Tengo Comunión Con Mis Hermanos Yo Declaro Ahora Soy Justificado Oh Declaro Ahora Mis Pecados Son Perdonados Ahora Por La Sangre De Jesús Levante Su Voz Levante Sus Manos Adore Al Espíritu Santo Hoy Tu Amor Me Cautimo Eres Mi Todo Dios Eres Mi Todo Dios Tu Amor Me Conquisto Tu Amor Me Ca U Ex Mi Todo Dios Tu Amor May Ca STEP Island fte Gracias por ver el video.